Ingresa a solicitud.firmadigital.bo en tu navegador de preferencia. Ingresa con tu usuario y contraseña. Ingresa al detalle de la solicitud y presiona la opción Renovación. Verifica los datos completados, selecciona la ciudad o departamento de donde realizas tu trámite e ingresa los datos para tu factura. Luego, Continuar. Acepta el mensaje de confirmación. Se creará una nueva solicitud.